¿Qué es el sistema de trabajo? Megane es un sistema de trabajo multitratamiento fantástico. Combina tres tecnologías en el mismo tratamiento, además tiene una sinergia genial con una cosmética diseñada especialmente para ello y te da la posibilidad además de trabajar con las manos, lo que es ideal para las clientes. Las tecnologías Megane han hecho un resultado desde la primera vez. Esa es la primera vez que los clientes ponen el teléfono y preguntan qué era la herramienta que hicieron y quieren cerrar un nuevo encuentro. Así que el resultado se veía de la primera vez y se vean exactamente qué va a suceder haciendo más terapias con Megane. Esa es la sensación de verte con una piel espectacular. Imagínate cuando llevan unas cuantas sesiones. Están realmente enamoradas de Megane. La gafa 3D es algo súper novedoso. A mis clientas les llama muchísimo la atención. Una vez que se las ponemos para enseñarles con realidad virtual lo que Megane hace en el interior de la piel, enseguida después cogen su cita para su tratamiento Megane. Impulsan a la compra y al probar, a probar el tratamiento. Porque en dos minutos, de forma muy visual, muy bien explicada y muy rápida, la clienta siente lo que el tratamiento en sí va a hacer en su propia piel. Pues la verdad es que la experiencia con las gafas 3D me dejó fascinada desde el minuto uno. Yo llegué, me las pusieron y me enseñaron todo el tratamiento, cómo funciona, cómo iba a penetrar en la piel y entendía perfectamente todo lo que podía llegar a hacer. Tenía las expectativas altas, pero vamos, esto lo ha superado con creces. Después de ver el resultado, estoy fascinada. Bueno, después de hacerte el tratamiento de Megane, la verdad es que estás estupenda. Ya desde la primera sesión ves los resultados, te encanta el masaje, te encanta la fragancia, la textura de las cremas. El tratamiento funciona y esto te motiva a seguir con él. Yo lo que hice, probé una sesión porque pregunté qué es lo que me podía ir bien para mi tipo de piel. Me aconsejaron Megan, hice una sesión y tal cual salí, cogí el bono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!